Ledesma finalizó su zafra. Ayer te comentábamos algo al respecto y hoy tenemos para ampliarte. ¿Por qué? Porque comenzaron ya los primeros números. Tenemos los primeros números y escuchen bien. 300.000 toneladas de azúcar física son las que ha llegado a producir Ledesma tras esta zafra. Una zafra que implicó moler 3 millones de toneladas de caña, de las cuales, por supuesto, hay una porción que es propia y otra que proviene de cañeros independientes. Exacto. Bueno, azúcar, papel, alcohol, bioetanol, cuadernos, repuntos y productos electrolíticos. Es todo lo que se obtiene a partir de la caña de azúcar. Mirá vos qué locura. Sí, y lo bueno es que además todo lo que podría ser descarte tras la molienda, tras los procesos, se utiliza para la generación de energía, que además cubre la mitad de las necesidades del ingenio, que imagínate con todo lo que produce es altísima, de ese modo ahorra la propia compañía y además no genera más contaminación, más combustión. Bueno, hay algo que ha sido clave. Mirá vos, decimos nosotros, ¿no? Cuatro años de sequía, sin embargo tiene un sistema de riego que en algún momento, creo que Carlitos Lara hizo la demostración de cómo manejan con puertas, si utilizan el agua al máximo para sacar el rinde realmente superior y han tenido un 5% de incremento en la producción de caña de azúcar. Así que en el marco de una sequía extendida, un mejor rendimiento a partir de esa inversión que había sido muy grande, millonaria por supuesto, la inversión, para que el riego rinda y también para ir previendo con sistemas satelitales cómo se movían los vientos y las probabilidades que estaban anunciadas se cumplían. ¿Viste lo que viene? ¿Qué viene? ¿Viste lo que viene del Edesma? Contanos. Tenemos pulpa termomoldeada, vasitos de la pulpa de lo que sobra de la caña. Sí. Bueno, de ese bagazo, eso y eso, hacen vasos, hacen moldes, hacen todo para que el descartable no sea plástico. ¡Qué bueno! Sino que sea biodegradable. Entonces, directamente desde la caña, vos te llevas la comida en uno... ¿Viste cuando vas a comprar comida preparada? Sí, la bandejita de plástico que genera muchísimo contaminación. O te dicen que no utilicen más el sorbete. Están prohibidos en San Salvador. Están prohibidos los sorbetes. Más o menos, en algunos lugares lo siguen usando. Bueno, todo esto se hace con pulpa termomoldeada. ¡Qué bueno! Y aparte cerrás el ciclo, no desperdicias nada, o al final lo que te queda como residuo ya irrecuperable es mínimo y tuvo varias vidas útiles. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!